A través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, la Universidad del Magdalena fue sede de la primera Feria de Empleabilidad denominada Conectándote con el Mundo Laboral, organizada de manera conjunta con las oficinas de egresados del Servicio Nacional de Aprendizaje y las Universidades Sergio Arboleda y Cooperativa de Colombia. Realmente este es un espacio que nos permite seguir avanzando en todo lo que venimos articulándonos con las diferentes universidades y que eso va a ser una oportunidad para que los graduados de todas las universidades conozcan esas vacantes. La idea de realizar esta feria nace de aquella inquietud que tenían varias de las empresas que captan mano de obra nuestra de la universidad a través de las convocatorias laborales. Hicimos el llamado a varias universidades, acudieron a nuestro llamado, nos motivamos a organizarla y este es el resultado que hoy tenemos. Esta iniciativa contó con la participación de 20 empresas locales y nacionales pertenecientes a diversos sectores de la economía, las cuales presentaron ofertas laborales a los graduados. Es la oportunidad precisamente que tenemos nosotros las empresas de poder ofertar nuestras vacantes y poder ampliar nuestra base de datos de candidatos para poder cumplirlas o poder cubrirlas. Este es el mejor espacio, un espacio propicio para conectar tanto a los egresados como a los empleadores para que ambos puedan satisfacer sus necesidades y se pueda cumplir ese objetivo de doble vía. Tenemos una amplia expectativa para la participación de nuestros egresados y de toda la comunidad universitaria de las diferentes instituciones y organizaciones de educación superior que hacemos parte de esta feria. Esperamos que sea de gran impacto para nuestra comunidad y nuestros egresados que generen impacto en nuestra región Caribe y del Magdalena. Este es un espacio ideal para que todas esas personas, todos estos jóvenes puedan acceder a las diferentes ofertas institucionales que tenemos y pues queremos aportar nuestro granito de arena para el desarrollo de nuestro departamento y para la reactivación económica del mismo. El espacio también fue propicio para brindar acompañamiento a los profesionales y proporcionar elementos estratégicos para facilitar su vinculación al ámbito laboral mediante actividades pedagógicas.